El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, convocó una nueva reunión del Gabinete de Emergencia, conocido como COBRA, en Downing Street, para abordar los desórdenes violentos que han sacudido al país en los últimos días. Esta medida busca hacer frente a la ola de violencia generada por grupos vinculados con la extrema derecha, que ha causado alarma en diversas ciudades británicas. Medios locales como la BBC confirmaron que varios ministros del Ejecutivo Laborista, así como portavoces y jefes de policía, se unirían a esa reunión con el primer ministro por la noche. Tras la conclusión del Comité de Emergencia, Starmer prometió que los responsables de la violencia serían llevados ante la justicia y ha anunciado la creación de una unidad permanente de 400 agentes de policía especializados para hacer frente a disturbios como los ocurridos recientemente. Desde hace una semana, protestas violentas y alentadas por grupos de ultraderecha han agitado las principales ciudades del Reino Unido, incluida la capital Londres. Este jueves se tienen programadas unas 30 concentraciones en las cercanías de centros de inmigración, lo que ha generado preocupación entre la población y las autoridades.